Fuerzas de Seguridad en Jalapa han preparado una serie de operativos cuyo objetivo es resguardar la integridad de la población durante las fiestas de fin de año. Durante los festejos de fin de año, las Fuerzas de Seguridad en Jalapa han preparado una serie de operativos cuyo objetivo es resguardar la seguridad de los vecinos del departamento. Dentro de estas diligencias incluyen supervisión en carreteras, prestación de servicio de transporte, entre otros. El operativo de hoy va encaminado a medidas de prevención, incautaciones de armas de fuego, personas que estén pendientes con orden de captura y obviamente revisando que los pilotos primeramente conduzcan a una velocidad moderada. No obstante, pues ya hay un antecedente, un accidente de tránsito donde estuvo involucrado un microbus. Y pues estamos revisando también para que estos vehículos que se dedican a llevar pasajeros, pues que obviamente sus llantas estén en buenas condiciones, que el pasaje también sea el normal. Las autoridades enfatizaron que se deben atender las medidas de prevención para evitar accidentes de tránsito, pues en el departamento se ha observado un incremento en hechos de tránsito protagonizados, en su mayoría, por unidades de transporte colectivo en la ruta hacia Montaña Santa María Jalapa. Por lo que es necesario reforzar la supervisión en este sector, enfatizó. Telediario Información Actual.